Eliminando países que no son círculo serie completa antes de empezar aclaro que esto no es para ofender a nadie solo, es humor así que ya comencemos. Eso en serio yo tuve que ser el primer eliminado. Si por nips por no poner pared. Bueno en estas islas estoy seguro. No te olvides que Chile también es un país latinoamericano. Es en serio el mejor país de Asia, el país con la mejor forma de bande. Bueno el destino así lo quiso el último país de latinoamerica en pie. Es en serio ya me estaba empezando a gustar esto de ser furro. Ya lo veremos Singapur a ver quien gana. Si vulcan.